Yo les voy a ser sincera, muy sincera, creo que no fue un acierto afirmar que se aceptaría cualquier texto del estatut que viniese de Cataluña. Pues sí ha tenido consecuencias y son las consecuencias que hoy estamos viendo en Cataluña. Lo que ha pasado nunca debimos haberlo consentido. Creo que cuanto antes desmontemos la trampa del derecho a decidir qué, va a ser mucho más fácil la salida. Si con claridad decimos la realidad que algunos pretenden decidir por todos que quieren romper la unidad de este país, pues que no vamos a estar de acuerdo en eso. Al final estamos utilizando el Tribunal Constitucional como un elemento de confrontación entre los gobiernos. Está perdiendo la utilidad y el objetivo con el que se creó. Que estamos recurriendo decisiones, en algunos casos que son decisiones puramente ideológicas, que no responden a una duda real sobre si el texto que se aprueba en las comunidades autónomas es constitucional o no, pero sí incómodo. Parece que nos cuesta trabajo aprender de los errores cometidos por los que nos antecedieron. Comprenderán ahora que no me agrade recordarlo, pero ya nos hemos olvidado del efecto demoledor de anunciar brotes verdes cuando en realidad nos hallábamos en la antesala de una nueva recesión económica. Como ven, no reduzco al actual Gobierno los errores en la gestión de la crisis. Las cosas han llegado muy lejos, demasiado lejos. Y urge empezar a reconducirlas por las únicas vías que corresponden, las del diálogo, la democracia y el Estado de Derecho.